CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina milagros, gente alegre, expectante gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia El domingo 17 Está con nosotros Marco Yaroide 17 de noviembre Miren como se está leyendo el año hermano Esto es una cosa tremenda, poderosa Y el día de acción de gracias Vamos a estar aquí Adorando al Señor Noviembre 28 Va a estar con nosotros Lourdes Toledo En esa tremenda celebración Y siempre el día de acción de gracias Es un tiempo especial Donde nosotros traemos una ofrenda de agradecimiento al Señor Así que vaya en su corazón Disponiendo que usted va a traer al Señor Ese día es jueves Comenzamos a las 10 de la mañana Ese día de celebración Aunque para nosotros los creyentes Todos los días son días donde damos gracias a Dios Pero ese día especialmente venimos a celebrar Y siempre tenemos el anticipo navideño Así que nos preparamos para esa tremenda fiesta El 30 de noviembre Que es esa misma semana El sábado va a ser el evento Que va a ser aquí en los terrenos Un evento evangelístico Donde vamos a tener diferentes orquestas Como esas que están ahí Vamos a tener exhibiciones Y vamos a tener kioscos Para esa alcapuria Que usted está preparándose para comerse ese día Aleluya Así que eso va a ser el evento No por la comida Va a ser por las almas Que Dios va a traer para él Y quedan todavía espacios Para el evento de mujeres A otro nivel en Orlando Así que póngase a la boca A nuestra hermana Anette Que está por allí Linette El equipo de mujeres O entre a la página De la iglesia Para que usted pueda ver Toda la información Del 12 al 14 de diciembre Va a ser un tiempo poderoso Poderoso El domingo 15 De diciembre Va a ser la fiesta de bienvenida La última de este año Donde las personas Las personas que completaron Todos sus procesos Y desean servir al Señor Digo si ya sabe No espere hasta ese día ¿Verdad? Puede hacerlo desde ahora Pero ese día Recibimos los nuevos miembros De la iglesia Y les tomamos la fotito Para esa tarjeta Y ahí usted ve Su número de miembro Que es el mismo número Que usted usa para diezmar Así que esa es la bendición Y el 29 de diciembre Ya estamos cerrando el año Mire Dani Berrío En la senda antigua Y ese día Vamos a despedir el año Ese domingo Así que Usted viene Como venga Pero llegue Amén Porque si le digo de brillito Después uno dice Yo no tengo brillo No voy Pues no Tiene que venir Y ya llegamos Al año que viene Hermano Mire esto Vamos a rellar El domingo 5 de enero Va a estar aquí Remy Y la banda desafinada Va a ser una tremenda fiesta El domingo 5 de enero Le anticipamos Que el miércoles primero Porque No hay reunión El miércoles primero De enero Hermano De enero No ahora enero Pero ya llegamos Al año que viene Así que vamos a celebrar Dios mío Y ve Tú te pusiste Las pilas Y en enero 17 Al 19 Que es el año De la cosecha evangelística Vamos a tener aquí A nuestra apóstol A Santiago Ponciano Y al pastor Yadel Simpson Con nosotros Entonces en marzo No hay A primicia Oye esto está chévere Domingo 19 Va a ser las primicias Al señor Y yo espero Deja ver En febrero hay algo Ah ok En febrero Sí En febrero hay retiro Y en marzo 6 al 8 El congreso de mujeres Débora Que este año Contamos con la participación De La profeta Cindy Jacobs Y el apóstol Y profeta Ronnie Chávez También hiciste Ay el viaje a Israel Dios mío Esto no termina Hoy El viaje a Israel Marzo 13 Al 27 La próxima reunión Va a ser el 3 De diciembre Martes Para todos los que van Para el viaje Y los que no se han animado Todavía hay oportunidad Venga ese día Martes 3 De diciembre Se va con la apóstol Marzo 13 Al 27 Para Israel Y Turquía Toda información Con pronto travel Ay que bueno Se acabaron Que bueno Que no tenía Hecho en del cap Ok Casi casi lo tiene Ay Dios mío Esto va a estar bueno Cuantos creen Que esto está bueno Y se pone mejor Amén Recibimos con gozo A la pastora Zulema Y gracias iglesia Sea bendecida Estamos contentos Estamos gozosos Ha sido una mañana ¿Cuántos esperan más? ¿Cuántos esperan más? Ese me gustó Porque los que esperan más Lo declaran Los que esperan más Están preparados Y listos Para recibir más Vamos a adorar al Señor A través de nuestros diezmos Y a través de nuestras ofrendas Y eso es otra manera De adorar al Señor Adoramos al Señor A través de los cánticos De los salmos De la danza Y eso estuvo Espectacular Y Dios los recibió Pero ahora Dios va a recibir Con mucho agrado De igual manera Porque Dios ama Al dador alegre Y Dios va a recibir Nuestra adoración Con los diezmos Y las ofrendas ¿Sabía usted que Ofrendar Es un principio De vida? Es un principio Bíblico Pero es un principio De vida Nosotros somos Colaboradores Con Dios De dar vida A través de las semillas Que cada uno De nosotros Sembramos Ahorita yo escuchaba La grabación Del apóstol Donde ella estaba Ayer Celebrando 40 años De CTN Yo les quiero Compartir brevemente Un testimonio Hace un tiempo atrás Yo estuve conversando Con una mujer Que me daba Testimonio De que ella Estaba en una depresión Tan y tan grande Que ella estaba Planificando Quitarse la vida Esta mujer Estaba en su habitación Y poseía un arma De reglamento Porque quiero Especificar Que es un arma De reglamento Por su trabajo Pero estaba Tan desesperada Porque había Perdido mucho Y esa noche Estaba planificando Quitarse la vida Y había dejado Inclusive Hasta una nota Para los dos hijos De ella Ella de alguna manera Que ella no puede explicar Pero nosotros Si podemos explicar El Espíritu Santo La llevó a ella A ver CTN Y Y allí apareció Nuestra madre espiritual Predicando la palabra Declarando vida Y esa mujer dice Ella me cuenta Que ella quedó Como si estuviera Hipnotizada Pero tú y yo Sabemos Que fue el Espíritu Santo El que la arrestó En ese momento Y ella se quedó Viendo el programa De televisión De modo tal Que el Espíritu Santo Le dio la oportunidad De tener vida Esa mujer Esa mujer se olvidó De que esa noche Se iba a quitar la vida Esa mujer comenzó A adorar a Dios Y esa mujer Eventualmente Se comenzó A congregar En esta casa Por motivos De privacidad Yo no voy a dar El testimonio De la mujer que es Porque fue a mí La que me dio Esa primicia De contarme eso Pero yo lo quiero Compartir con usted Porque yo quiero Que usted sepa Lo importante Que es el que Nosotros podamos Sembrar en el reino Sembrar una semilla Usted no tiene idea De que cuando usted Siembra una semilla Esa semilla A lo mejor usted ve Cuando usted La lleva hasta aquí Al gasofilaxio Y aquí los pastores Oran por ella Y luego eventualmente Usted ya no vuelve Visualmente Usted no tiene idea A donde va Pero yo si sé A donde va Es cada dólar Cada contribución Cada semilla Que usted siembra En esta casa Representa una semilla De vida Por eso era que Yo le decía Hace un rato Que sembrar Es un principio Y ofrendar Es un principio De vida Porque aquel día Esa mujer Desistió Porque el Espíritu Santo La llevó A verdad Y desistió De quitarse la vida Y ese día Esa mujer Tuvo vida Y vida en abundancia Pero no tan solo ella Sino también Sus hijos Sus nietos Porque cuando Dios Bendice una mujer Dios bendice Una casa Dios bendice Una familia Por tal razón Yo te quiero compartir También Este texto Y dice aquí La palabra En Lucas 6 Den a los demás Y ustedes También Recibirán Cuando nosotros Lleguemos al cielo Se nos serán contados Todas las personas Que fueron Alcanzadas A través de una semilla Que nosotros Hayamos sembrado Que contentura Y probablemente Esa semilla Que tú estés sembrando Sea una familia Sea una semilla Para tu misma Familia Así que dice Que se les dará Una cantidad Mayor A la que puedan Contener En su regazo Aunque se la Haya agitado Y apretado Al máximo Siempre 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 Se rebosará Yo voy a Volver a leer Por si usted No me escuchó Bien Den a los demás Y ustedes También Recibirán Cuando ustedes Siembran Una semilla Ustedes están Sembrando En personas Que ustedes No han conocido Pero yo sé Que por el efecto De siembra Y cosecha Usted también Está sembrando En la suya Dice que se les Dará una cantidad Mayor A cuantos Les gustan Ir a los supermercados Estos grandes Al por mayor Ay yo vi Dos o tres manos Levantadas Yo levanto La mía Mi esposo No la levanta Pero yo sé Que a él le gusta A él le gusta A él le gusta Ir y los sábados Al mediodía Mejor porque hay muchas cositas Para probar Ya usted me entendió Ya usted me entendió El que quiera ir con él Pues usted me llama Y vamos los tres Y vamos todos Pero que bueno Ir a un supermercado Y comprar Que bueno Irse de compra Pero que bueno Es Recibir bendiciones Al por mayor Es bueno Recibir las bendiciones Al de tal Pero que tal Si tú recibes Hoy la bendición De Dios Que es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Y como dice En la palabra Que se les dará Una cantidad Mayor Así que Dios Es experto En multiplicar Todo aquello Que tú siembras Dios es experto En darte mucho más Sobreabundantemente De lo que tú puedas Pedir O entender Yo quiero que ya Usted vaya Colocándose Sobre sus pies Porque vamos A ofrendar Con alegría Vamos a traer Los diezmos Al Señor Y Dios Promete Darnos Dice Dios En su palabra Que Dios Promete Darnos Sobreabundantemente Y yo lo creo Yo sé que la vida Mía Y la vida De muchos De nosotros Ha cambiado Por la obediencia Que tenemos A la palabra De Dios Y a lo que Dios establece Cuando nosotros Le damos A Dios Dios garantiza Garantía Hay De que Dios Multiplicará Todo aquello De lo que nosotros Hayamos sembrado Si usted siembra Amor Cosecha amor Si usted Siembra Amor Median Amor Unido A esa ofrenda Usted va a recibir Multiplicado Mucho más Hay un texto Que me gusta mucho Y yo llevo Hace unos tres meses Orando Por mi familia Y por otras familias De mujeres Que están aquí Y Dios Dice en su palabra En el salmo 115 Bendeciré A los que temen A Jehová A pequeños Y grandes Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre Vuestros hijos Y eso se llama Bendición Al por mayor Dile a que Estó a tu lado Hoy yo recibo La bendición Al por mayor Porque no tan solo Dios me bendice A mí Cuando yo ofrendo Dios bendice Al hijo mío Dios bendice A mis nietos Dios bendice A mis bisnietos Porque lo que tú Ofrendas aquí Corre multiplicado Alcanza una familia Y Dios se ve obligado En retribuirte a ti Con tu familia Dios cumple su palabra Y este año De cumplimiento Y las que me conocen Y están bien cerca A mí Saben que yo no me voy A dar por vencida Este año Hasta que yo no vea Cada una de las promesas Que Dios ha prometido Para mi casa Para mi hijo Para mi familia Y no tan solo Es con la oración Y el ayuno Es que también Yo tengo que hacer La parte Que me corresponde Yo tengo que obedecer A Dios En todas las cosas En sus mandamientos Y en sus estatutos Para que Él me bendiga Así que como dice El Salmo 115 Versos 13 y 14 Dios me va a bendecir A mí Pero bendecirá Mucho más Y al por mayor A mi hijo Y a mis nietos Y a mis bisnietos Y cuánto también Agarran esa palabra En esta mañana Donde no tan solo Dios te va a bendecir A ti Va a bendecir tu casa Va a bendecir tus hijos Va a bendecir tus nietos Con la ofrenda en la mano Con sus diezmos en la mano Levantados al cielo En adoración al Padre bueno Aquel que bendice sus hijos Y hoy hay bendición Al por mayor Yo no sé usted Pero yo vine a recibir La mía al por mayor Si mi Padre bueno Es el dueño Del supermercado Pues yo vengo A comprar al por mayor Todo aquello Que es mío Con su ofrenda en la mano Su diezmo en la mano Padre te damos gracias En esta mañana Te bendecimos Te adoramos Y exaltamos Tu santo nombre Señor Gracias Padre Por darnos la salud Por darnos la vida Gracias Señor Por nuestra familia Por nuestra descendencia Presentamos a ti Ofrendas Señor Ofrendas Que sabemos Que con ellas Alcanzarán vidas Alcanzarán vidas Que puedan ser Salvadas Transformadas Por el poder Del Espíritu Santo Gracias te damos Padre bueno Porque con cada una De nuestras ofrendas Tú tienes Padre bueno Una familia Que será alcanzada Para que sea bendecida En tu palabra En el nombre De Jesús Gracias Padre bueno Porque no hay falta De ningún bien Para aquellos que te aman Para aquellos que te buscan En espíritu Y en verdad Señor Gracias Padre bueno Porque si hoy Es un día extraordinario Sabemos que mañana Será un día Súper extraordinario En tu presencia Y que cada una De las bendiciones Hoy no las llevamos Al por mayor Porque tú tienes La ventana de los cielos Abierta en bendición Que sobra y abunda Sobra nuestras vidas En el nombre De Jesús Y los que conmigo Están en acuerdo Dicen Amén Se han bendecido En el nombre Del Señor Damos gloria A Dios Es una hermosa mañana Que el Señor Nos ha regalado Te hablamos directamente De la iglesia La senda antigua Nuestros apóstoles Wanda Ronón Pablo Ortega Recibe un abrazo De parte De nuestros apóstoles Ya que usted Está conectado No se No se desconecte Porque va a haber Una palabra En algunos minutos Que te va a bendecir A ti Va a bendecir Tu familia Tus hijos Tu matrimonio Y hay un milagro Para ti Desatado desde el cielo En esta hermosa mañana Hay un número Que puedes comunicarte De hecho estoy Directamente Desde el lugar Donde reciben Tus llamadas Donde anotamos Tu nombre 787-787-730-5880 Si usted nos está viendo A través de CETENI Internacional A través de las redes sociales Este es el número ARIA CO 787-730-5880 Y aquí un equipo Hermosísimo Que va a tomar Tu llamada Que va a anotar Tu nombre Y nosotros Nos comprometemos Para orar por ti Los que se van A reconciliar Hoy es el día Que hizo el Señor En el nombre De Jesús Al final de esta intervención Vas a tener un video Que te va a enseñar Como puedes contribuir Y colaborar Para que este ministerio Y esta transmisión Pueda seguir llevándose Hasta tu casa Hasta tu teléfono Para que tu puedas Recibir bendición De parte del cielo Así que te bendigo En el nombre de Jesús Cobertura Cubriendo toda la isla Con el canal 48.1 Cubriendo el área oeste Antena retransmisora En el monte Atalaya Ubicado en Rincón Canal 26.1 Cubre el área sur Antena retransmisora En monte Maravilla Ubicado en Hayuya Canal 20.1 Canal 34 Cubriendo el área metropolitana De San Juan Área norte central Antena En el monte Renovados La Peña Ubicado en Bayamón Canal 50.1 Cubre el área este Antena retransmisora En el Yunque Ubicado en Río Grande CTNI Bajo cobertura satelital Intelsat 21 Cubriendo América del norte América central América del sur Europa occidental Y parte del norte de África CTN Internacional Impartiendo vida A las naciones Ostedes Vivo esta Vivo esta Vivo esta Vivo esta Vivo y esta Vivo esta Vivo este Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está Vamos a dar ese aplauso más fuerte al Señor Déselo, déselo, déselo fuerte, déselo fuerte Yo creo que estamos adorando a un Dios vivo Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte Pienso que hay gente que tiene que entender que estamos adorando a un Dios vivo, un Dios vivo Yo creo que estábamos diciendo, alguien que me quite la confusión Creo que estábamos diciendo, vivo está Yo creo que había una iglesia que estaba declarando, vivo está Cuando usted y yo declaramos esa palabra es que sabemos, entendemos que Dios está vivo Vamos, la gente que dice, Dios está vivo, Dios está vivo Me gustaría que lo cantáramos dos o tres veces más, Dios está vivo Pero ahora, si usted no se dio cuenta, entienda que está adorando a un Dios vivo, a un Dios de poder Vamos, alguien que le diga que está a su lado, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo Si puede, si puede irle, si no has despertado, despierta Pero estás adorando a un Dios vivo, a un Dios vivo A un Dios, alguien que diga, mi Dios está vivo Yo veo gente que está con sus manos alzadas diciendo, mi Dios está vivo Creo que hay gente que lo está entendiendo, mi Dios está vivo, mi Dios está Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo Díselo, compártelo con el que está a tu lado, dile Vamos, mi Dios está vivo Vamos a cantarlo, reconociendo que mi Dios está vivo Quiero que levantes sus manos ahora, en tres segundos, cinco segundos Y digas conmigo, Dios está vivo Alguien que lo diga más fuerte, Dios está vivo No, 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 yo voy a darle oportunidad Hay gente que yo veo que algo está pasando en el nombre de Jesús Rompo todo aquello, cancelo todo Lo que está impidiendo que tu boca se abra en el nombre de Jesús Yo traigo a memoria todo lo que Dios ha hecho con tu vida Todo testimonio que Dios te ha dado Para enaltecer el nombre, para honrarlo Y para declarar Yo sé que hay personas que han llegado con conflicto Yo sé que hay personas que han llegado con adversidad Pero cuando se trata de adorar a Dios Todo tiene que hacer fila Todo tiene que hacer fila Y declarar que mi Dios está vivo Vivo está, vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Sube, 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 sube con la banda Vivo está, vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Vivo está, vivo está Abre tu boca Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está Él no está muerto Vivo está, vivo está Sí Dios está vivo Vivo está, vivo está No levantes su mano, no levantes su mano No lo hagas así Vivo está, vivo está Él está vivo Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, muévase, brinque, haga algo, que alguien pueda entender que nuestra adoración es para un Dios vivo, que las naciones se enteren que en esta casa les servimos a un Dios vivo. Vivo está, 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 vivo está. Puede gritar, puede hacer algo Alguien da un grito de júbilo en esta hora Una expresión de júbilo, vamos Una expresión de júbilo en esta hora Hay tanto que Dios ha hecho por nosotros Yo quisiera ver a este lado Manos, solamente manos levantadas Si tú entiendes que Dios ha hecho algo contigo A este lado Oiga, me parece que hay mucha gente Que tiene algo que testificar en este lado Me gustaría ver en este lado de acá Persona, vamos, en el nombre del Señor Con las manos arriba de los que han hecho Hay gente que ha levantado hasta las piernas Mire que, que glorioso Me gustaría ver a este lado Manos de lo que, wow Dios mío, me gustaría ver a este otro lado Manos de la gente que Dios Solamente si Dios ha hecho algo contigo Si tienes algo para testificar Me gustaría ver, aleluya, en este altar La gente que puede declarar Dios ha hecho algo conmigo, pastora Me gustaría ver en el coro Gente que diga, pastor conmigo Dios ha hecho algo Hay algo que en un momento Fueron lágrimas Que se convirtió en testimonio Alguien diga, amén ¿Dónde está la gente? Que en algún momento dijeron Creo que no me voy a levantar Pero hoy Lo que trató de destruirte Solamente te dio la plataforma Para decir Dios hizo algo grande conmigo Dios hizo algo grande conmigo Lo que era lágrima Aleluya Se convirtió en tu mayor testimonio Y de eso voy a hablar hoy Antes que se siente Yo voy a estar tres horas Antes que se siente Claro, es una broma Para que usted se hiriera Quiero que Que busque tres personas De verdad Yo sé que lo hemos hecho varias veces Pero no solamente Que esté a su lado Que usted a su lado Está orando para que Que el pastor dirija Y que sea otra persona Que me abraza O que me dé la mano Le voy a dar dos minutos Para que usted vaya Donde alguien Y le exprese con un abrazo El amor que usted siente De parte de Dios Por esa persona Y dígale No es tu final Hay algo poderoso Que está pasando Vamos vaya Desplácese 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 Dile Dile no es tu final Lo que está aconteciendo Es la plataforma Hoy estás llorando Mañana vas a testificar Hay gente que lo está entendiendo Hoy, hoy, hoy estás llorando Hoy hay lágrimas Hoy hay quizás Una presión fuerte en tu vida Pero en los próximos días Lo que vives hoy Se convertirá En un testimonio Que va a impactar a alguien Alguien que lo reciba Vamos Le doy dos minutos Que atmósfera bonita Que lindo Que precioso Vamos vaya donde alguien Dile no es tu final Prepárate Dile, dile Prepárate Profetízale a alguien Dile prepárate Háblale, háblale Dile prepárate 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 para ver La mano de Dios Aleluya Ay yo veo gente Demasiada contenta Que dice Estoy a la expectativa Prepárate Ay David Prepárate 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 Luisel Prepárate Prepárate Ay, ay, ay Alguien que diga Amén Prepárate Pastor José Prepárate Prepárate Alguien tiene que recibir tu abrazo Alguien llegó a la casa Quizás En una depresión Alguien llegó a la casa Demasiado triste Alguien llegó esta mañana Con un problema Que no tiene Posibilidad de cambio Pero un abrazo de amor Un abrazo de amor Un abrazo en esta mañana Cambia la Cambia la atmósfera Vamos, vamos Yo le doy dos minutos más Vamos Desplácese Desplácese Qué hermoso esa escena Qué hermosa esa escena De que el nombre del Señor Vaya donde alguien Vaya donde alguien Vaya donde alguien Dile no es tu final Dile hoy 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 hay un cambio de escenario Hoy hay un cambio de escenario Hoy se rompe Toda cadena Que trata de limitarte Hoy 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 se planifica Un testimonio Desde el cielo Desde el cielo Para tu vida Dios Vamos Recibe 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 Impartición Recibe un abrazo Recibe un abrazo Bautismo de amor Bautismo de amor Bautismo de amor Ay Qué atmósfera linda Qué atmósfera linda Tú que estás En tu casa En tu casa En tu casa En tu casa En el nombre del Señor Recibe una palabra Recibe una palabra De aliento No es tu final Algo Dios está haciendo Vamos Alguien que no crea Grite gloria a Dios Amén que no crea cielo del trono de la gracia, vamos recibe fuerza, recibe fuerza, yo sé que tú viniste angustiado, yo sé que tú viniste cabizbajo, yo sé que tú viniste diciendo Señor háblame, aquí Dios te está hablando y te está diciendo algo más grande va a suceder en tu vida, yo necesito hermanos que lo crean conmigo por favor, que lo crean, lo crean, lo crean, hoy se diseña un testimonio nuevo para ti. Ahora mire yo voy a comenzar a predicar, pero yo quiero que usted mire porque note, note que quien está al lado de usted o detrás de usted o frente a usted ha habido como un cambio, no le diga nada pero note, mírele, mírele, observe, observe el cambio, verdad, 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 hay como un cambio, un cambio, se llama transformación, alguien diga transformación, tome asiento por favor, que bueno es el Señor que la pastora Elizabeth ya lo hizo y la pastora apóstol Wanda Rolón nos dio un hermoso mensaje a los que no habían llegado hasta ese momento, están fuera del país, nuestros apóstoles Wanda Rolón Pablo Ortega cumpliendo con varios compromisos, esta tarde están con la profeta Marisol y el pastor Steven allá en Orlando predicando a las 3 de la tarde, así que les bendecimos, sé que Dios le va a usar con poder y recibimos a toda esa audiencia que se conecta a través de CTN Internacional, son muchas personas que esperan este momento el culto cada miércoles, cada domingo y también estamos a través de la radio por varias emisoras que se encadenan en el nombre de Jesús de Nazaret a través de Radio Nueva Vida 97.7 también a través de 88.1 Inspira 92.1, nuestro hermano Estación de la Familia y también Pura Vida en República Dominicana igualmente a través de Senda.fm que es nuestra emisora de radio online y por televisión por antena 20.1 por cable Liberty 106, por cable el 46. Creo que hay personas que están muy atentas desde que comenzó el culto a lo que está pasando en este lugar. Creo que es una plataforma y agradezco siempre a mis apóstoles que me den la bendición, la oportunidad de ser instrumento para bendecir a alguien. Reconozco la vida de mis padres espirituales y agradezco tanto la confianza que nos dan de poder llevar esta palabra. Yo quiero leer, yo sé que Dios nos va a hablar. Evangelio de Juan capítulo 12 Evangelio de Juan capítulo 12 Y me voy a tomar el tiempo de leer del 1 hasta el verso número 11 Ponga atención Evangelio según Juan capítulo 12 Verso 1 al 11 Mire que hermosura Testimonio Bueno, si usted nota desde la primera persona No sé, el pastor Azulema estaba dando la clase, no estuve, estuve un rato Para tratar de escuchar Pero todos los que estuvieron en el altar, el pastor Tomás, la pastor Elizabeth, Olga Todos los que tomaron parte, incluso la pastora Azulema cuando habló En términos de las ofrendas, todos mencionaron la palabra testimonio Todos, en algún momento conectaron esa palabra de testimonio en lo que estaban diciendo Me parece que por ese lado vamos Capítulo 12 Evangelio de Juan Dice así la palabra Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro ¿Quién estaba? Ahora El que había muerto Y a quien habían O a quien había resucitado de los muertos Verso 2 Le hicieron allí una cena Marta servía Y Lázaro Era uno De los que estaba Sentados A la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor Del perfume Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido Por 300 denarios Y dado a los pobres? Mira el verso 6 Pero dijo esto no Porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Así que lo que decía No iba acorde con lo que hacía Y teniendo la bolsa Sustraía De lo que se echaba en ella Verso 7 Entonces Jesús dijo Déjala Para el día de mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros Mas a mí no siempre me tendréis Verso 9 Gran multitud de los judíos Supieron entonces que él estaba allí Y vinieron No solamente por causa de Jesús Oiga esto Sino también para ver a Lázaro A quien había resucitado De los muertos Pero los principales sacerdotes Acordaron dar muerte también a Lázaro Oiga que interesante esto Después de la resurrección de Lázaro Hubo un grupo Que se unió Para volverlo a matar No resistieron Lo que Alguien está entendiendo Lo que Dios había hecho Dice el 11 Porque a causa de él De Lázaro Muchos de los judíos Se apartaban Y creían En Jesús Padre esta palabra Está bendecida La envío A transformar La envío A salvación Todos los que están ahí Pendientes en sus casas En sus teléfonos La envío para que Un milagro Se manifieste en su vida Y en esta casa hoy Milagros se produzcan En el nombre de Jesús Alguien diga Amén Ahora Yo quiero Definir lo que es La palabra testimonio Yo creo que hoy Aquí todos Tenemos algo Que contar Algo Dios Ha hecho en tu vida Por eso cuando Fui sección por sección Todos Levantaban las manos Porque hay algo En tu vida Hay algo Algo Que Dios ha hecho Que se ha convertido En una historia En un testimonio Que es irrefutable Nadie Te pueden decir Loco Te pueden decir Que mucho Vas a la iglesia Te pueden decir Que no estás Como antes Pero Y eso lo pueden decir Pero nadie Puede invalidar Aleluya Lo que Dios Hizo en tu vida Y testimonio Lo que quiere decir Es una declaración Que hace una persona Usted y yo Para demostrar Diga mi testimonio Dígalo Mi testimonio Va a demostrar Ok Y que Que va a ser Demostrar O asegurar La veracidad Que es cierto Que es verdad De un hecho Por haber sido Testigo de él Ok En otras palabras En otras palabras Testimonio es aquello Que tú cuentas Que tú declaras Porque tú fuiste Testigo De lo que ocurrió Y se convierte En tu testimonio Por eso Te pueden quitar Cosas valiosas De tu vida Te pueden O a lo mejor Vamos a corregir eso O a lo mejor Tú no has llegado A tener Lo que tú quieres Tener en la vida A lo mejor No ha llegado Todavía el carro De tus sueños Aleluya Alguien dígame Todavía El Bueno si Si no es carro Es guagua Pero la guagua De tus sueños A lo mejor No ha llegado El apartamento De tus sueños Recibe esa palabra Pastora Victoria En el nombre del Señor A lo mejor No ha llegado A lo mejor A lo mejor No ha llegado La casa de tus sueños Quizás no ha llegado Los hijos Que tú Añoras tener En tu familia Quizás no ha llegado Algo que tú Has deseado Todavía tu vida Pero algo Tú tienes que contar Porque yo estoy seguro Que en esta mañana Aquí hay un grupo De personas Que han venido Porque algo Dios ha hecho En tu vida Y aunque no tengas Nada más Tienes un testimonio Alguien que diga Tienes algo Que contarle A otro Que Dios hizo Con tu vida Dile que está A tu lado Algo Dios hizo Contigo Cuéntalo Vamos a diga Que está A su otro lado Algo Dios hizo Contigo Cuéntaselo A alguien Eso quiere decir Que a lo mejor Tú y yo Estamos muy Encerrados En lo que Nos está Ocurriendo Hoy A lo mejor La situación Que no logras Entender Que está Mantenido Un poco Frágil El apóstol Mencionó Hace poco Ciertas Crises De fe Que vienen A nuestra Vida Quizás Lo que Estás Viviendo Hoy No encuentras Una posibilidad De cambio Quizás Tú En lo que Vives Hoy Interpretas Que es Tu peor Tiempo Dios Mío ¿Por qué Esto me Pasa A mí? ¿Por qué Me ocurre En el momento Que te Busco? ¿Por qué Si te Soy fiel Me están Ocurriendo Cosas Que no Deben Ocurrirme Yo quiero Decirte Algo Que no Es que Estás Viviendo Tu peor Tiempo Aleluya Es que Lo que Tú crees Que es Tu peor Tiempo Es la Base Para Construir Tu mayor Testimonio Creo Que me Entendieron Hay Algo Que tú Estás Viviendo Hoy Que tú Lo ves Difícil Pero Dios Está Diciendo En algún Momento Algo Haré Que Voy A Cambiar Todo Voy A Cambiar Todo Y Entonces Se Convertirá En tu Testimonio De Vida Alguien Que De Gloria a Dios Si Alguien Sabe El Testimonio Es Esta Iglesia Si Alguien Sabe Lo que Dios Hizo Con Nuestra Apóstola Es Esta Iglesia Es 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 Testimonio De Vida No Moriré Sino Que Viviré Y Voy A Contar Todo Lo que Dios Ha Hecho Lo Dijo También Daniel Me Conviene Que Yo Declare Los Milagros Lo que Dios Ha Hecho Conmigo Algo Tú Tienes Que Contar Algo Dios Ha Hecho Contigo Algo Dios Cambió De Rumbo Que Te Beneficio Alguien Dígame Entonces Quizás Hoy Tu Vida No Puedes Entender Lo que Está Sucediendo No Puedes Entender Por qué Tus Hijos Están Como Están No Puedes Entender Por qué Estás Pasando En Términos Financieros Una Temporada Difícil Aleluya Pero Yo Quiero Decirte Algo Hace Un Año Atrás O Hace Dos Años Atrás O Hace Tres Meses Esa Era Tu Pensamiento Igual Tú Pensabas Que de aquel Momento No Podías Salir Tú Pensabas Que de aquel La aquella Situación No había Cómo Hacerle Pero Hoy Está Tres Meses Después Cuatro Meses Después Dos Años Después Diciendo Lo Que viví Fue Difícil Pero Lo Que estoy Viviendo Es Más Glorioso Yo Le estoy Profetizando A Alguien Mientras Más Difícil Sea Lo Que Estás Viviendo Más Grande Es Tu Testimonio Que La Yo Voy A Testificar Lo Que Dios Va A Hacer Tu Peor Momento No Es Tu Peor Momento Necesariamente Es La Base La Construcción Es La Zapata Para Construir Lo Que Dios Está A Punto De Hacer Y Pienso Que Hay Personas Que Están Preparadas Sabe Cuando Tú Estás Preparado Para Esperar algo De Dios Cuando Tú Sabes Que Ya No Hay Posibilidades Tú Has Hecho Todo Lo Que Tenías Que Hacer Tú Has Orado Has Ayunado Has Vigilado Has Profetizado Has Proclamado Alguien Ha Hecho Eso En Esta Mañana Gloria a Dios Has Hecho De Has Sido Fiel A Dios Ha Sido Obediente A Dios Y Tú Piensa Que Que Las Cosas No Están Pasando Pero En Nuestra Vista Natural De Repente No Vemos Pero Yo Te Aseguro Algo Dios Está Haciendo Algo Aleluya Y Yo Estoy Profetizándole A Alguien En Esta Hermosa Hora Lo Que Tú Estás Viviendo Hoy Va A Tener Un Cambio Algo Dios Va A Ser Alguien Que Lo Reciba Algo Dios Va A Conectar Para Que La Gloria Siempre Va Ser Para Él Y Que Puedas Testificar Que El Dios Que Te Salvó Y El Dios Que Te Redimió Y El Dios Que Te Levantó Es El Mismo Dios Te Sacó Una Vez Te Vuelve A Sacar En Esta Hora Diga Conmigo Él Lo Hace Otra Vez Vamos Dígalo Fuerte Diga Él Lo Hace Otra Vez Mire Yo Tengo Muchas Maneras Explicar Eso Pero Viene A mi Mente Ezequías Dios Le Abra El Profeta Isaías Y Le Dice El Profeta Isaías Tengo Un Mensaje Para Que Des Vez Donde Ezequías Que Luego Dios Lo Llama Mi Príncipe Y Le Dice Donde Ezequías Dale Este Mensaje Es Corto Es Conciso No Tienes Que Dar Mucho Protocolo Simplemente Dile A Ezequías Que Ordene Todo Que Va a Morir Que Clase De En El Momento Difícil Recuerda Que Ezequías Estaba Enfermo Y Ezequías Lo Menos Que Quiere Alguien Pasando Por Un Momento De Adversidad Es Que Te Digan Algo Contrario A Lo Que Tú Deseas Y Esperas Sin Embargo Dios Le Habla El Profeta Isaías Y Le Dice Dile Ezequías Que Ordene Todo Alguien Que Ordenan Las Cosas Ordena Todo Porque Ciertamente Te Queda Poco Tiempo Y Morirá Mire Lo Que Hace El Profeta Va Hace Lo Que Hace El Profeta Da El Mensaje Dice La Biblia Que Él Se Voltea Se Va Ezequías Una Oración Que No Voy Entrar En Detalle En La Oración Simplemente Quiero Ver Lo Que Hizo El Profeta De Repente El Profeta Lugar Dios Le Vuelve A Hablar Diga Conmigo Dios Habla Vamos Dile Que Está A Tu Lado Tu Dios Habla Dile Acuérdate De Lo Que Dios Te Habló Acuérdate De La Promesa Que Dios Habla Quizás A ti Se Te Olvidó Pero Dios Acuerda De Lo Que Te Habló Dios Sabe Lo Mi Dios Habla Dios Habla Dios Sabe Lo Que Habló De La Senda Antigua Alguien Que Lo Reciba Mi Dios Habla Y Le Dijo Vuelve Dios Mío Que Es Una Palabra Bien Tiene Un par De Letras Ahí Pero Implica Tanto Porque Dios En Su Soberanía Está Haciendo Un Cambio Dios En Su Soberanía Por La Oración Que Este Hombre Hizo Ezequiel Le Vuelve A Hablar Al Profeta Y Le Dice Profeta Te Voy A Dar Otro Mensaje Para La Mima Persona Yo Me Imagino La Mente Del Profeta Pero Tú No Has Sentido A veces Que Dios Te Hace Unas Cosas Que Tú No Entiendes Tú Has Estado En Circunstancias Que Dios Te Ha Dicho Algo Y Tú Dices Será Que Porque Dios A veces En ocasiones No Tiene Que Operar En Nosotros Nosotros Queremos Entender Cómo La Gente Se Viste Nosotros Queremos Entender Cómo La Gente Piensa Nosotros Queremos Entender Cómo La Gente Camina Y Dios No Opera En Eso Dios Te Habla Pero En Algún Momento Dios Te Va La Revelación Si Tú No Has Entendido Lo Que Dios Te Hablado Prepárate Vas A Recibir Revelación Vas A Recibir Claridad Tus Hijo Aleluya Vuelve Con Los Hijo A Lo No Has Entendido El Plan Que Dios Tiene A Lo No Has Entendido El Mal Que Dios Va A Abrir A Lo No Ha Entendido Cómo Dios Lo Va A Ser Pero Yo Lo Creo Necesito Gente Que Diga Yo Lo Creo Si Dios Me Prometió Vuelve A Cumplir Y El Profeta Obedeció Y La Palabra Que Dios Utilizó Fue Vuelve Vuelve Alguien Diga Vuelve No Se Vayan Allá Vamos A Acá En Ambito El Reino Vuelve Y Dice Guía Príncipe De Mi Pueblo Así Dice Jehová El El Dios De Tu Padre Y Yo Pensaba En Esta Palabra Vuelve Pienso Puedo Llegar Quizás Al Interpretar Que Hay Gente Que Debemos Volver A Algo Que Hacíamos Que No Estamos Haciendo Yo Pienso Que Hay Gente Que Quizás Hoy Me Está Escuchando Aquí En La Iglesia En Su Casa A Través De La Radio Que Debo Volver A Lo Que La Biblia Habla Tu Primer Amor Alguien Dígame Yo Lo Que Te Apasionaba Tu Recuerda Dios Mío Cuando Algo Te Apasionaba Nadie Te Quitaba El Tiempo Con Las Horas Del Culto Nadie Se Podía Meter Con Los Retiros Nadie Se Podía Meter Con Los Días De Ayuno Nadie Se Podía Meter Con Los Días De Oración Alguien Dígame Por favor Nadie Se Podía Meter Es Que Estaba Apasionado Es Apasionarnos Por Aquello Que Nos Apasionaba Porque Lo Que Te Apasionaba A Ti Estaba Llevando Bendición A Alguien Estaba Libertando A Alguien Estaba Llevando Vida A Alguien Vuelve Apasionarte Vuelve A hacerlo Otra Vuelve Le Decimos Señor Señor Vuelve A abrir Las Puertas De eso Hablábamos El Miércoles Tú Le Dices Señor Señor Úsame De Nuevo Aleluya Dios Vuelve Usarte En El Nombre De Jesús Dios Vuelve A Que Te Posiciones Donde Él Quiere Que Tú Estés Dios Vuelve A Hacer Que Que Se Multipliquen Tus Finanzas Alguien Que Lo Recibe En El Señor Dios Dice Vuelve A Ser Sano De Tu En El Nombre del Señor Dios Dice Tus Hijo Vuelven A Tu Casa En El Señor Dios Dice Los Y Le Dio Una Palabra Que Cambió Los Próximos 15 Años De Este Hombre Lo Que Para Ezequía Era Un Problema Actual Lo Que Se Había Convertido En Un Momento Difícil Lo Que Se Había Convertido En Casi Muerte Dios Comienza A Hacer Una Transición Aleluya Dios Comienza A Operar A Lo Mejor No Estaba Viendo Pero Dios Estaba Operando Gloria A Dios Yo Quiero Que Tú Entiendas Esto Con Mucha Claridad Lo Que Tú Estás Viviendo Hoy Lo Que Hoy Te Está Angustiando Lo Que Hoy No Te Está Permitiendo Dormir Con Tranquilidad Lo Que Hoy Está Frenando Tu Propósito Lo Que Hoy Está Haciendo Que No Respires Con La Facilidad Que Antes Respiraba Lo Que Hoy Te Está Yo No Sé Si Usted Ha Sentido A Vez Con Una Presión Es Como Si Te Pegaran A Una Pared Como Si Te Quitaran El Aire Solamente Yo He Pasado Por Eso Y Quizás Dos O Tres Nada Más Pero Es Como Si El Oxígeno Te Faltara Es Como Si Tus Pensamientos No Se Coordinara Llega El Pensamiento De Tu Decir Yo Creo Que Hasta Aquí Llegó Mi Vida Yo Creo Que Hasta Aquí Llegó Mi Carrera En El Evangelio Pero A Alguien A Alguien Le Estoy Hablando Tu Peor Momento Se Está Convirtiendo En Esta Mañana En Un Momento De Tanta Gloria En Un Momento De Tanta Unción Tu Vas A testificar De Lo Que Estás Viviendo Hoy Tu Vas A testificar De Tu Fracaso De Hoy Alguien Que Lo Está Haciendo Es Enseñándote Nos Está Enseñando Aleluya El Profeta Frenó Sorprendentemente Y Llevó Una Palabra Sobre Sequía Y Cambió Los Próximos 15 Años Porque Una Sola Palabra Es Capaz De Tomar Tu Presente Y Cambiar Todo Tu Futuro Alguien Te Dijo Que Tú No Podías Y Una Palabra Te Dijo Tú Vas A Poder Alguien Te Dijo No Te Vas A Levantar Y Una Palabra De Dios Te Dijo Te Levantas En El Nombre Del Señor Porque Yo Soy Tu Dios Alguien Te Dijo Nadie Te Va A No Vas Vas Tener 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 Oportunidad Pero Dios Estaba Diciendo Mientras Te Dicen Algo Yo Estoy Conectando Una Palabra Una Palabra Que Alguien Que Recibe Esa Palabra Una Palabra De Cambio Una Palabra De Autoridad Alguien Puede Decir En Esta Hora Una Sola Palabra Es Capaz De Cambiar Todo Tu Futuro Por eso No te Canse De Declarar Palabra Sobre Tu Matrimonio Por eso No te Canse De Declarar Palabra En Tu Empresa Por eso No te Canse De Declarar Palabra Sobre Tus Hijo Sobre Tu Ministerio Declara Una Palabra De Cambio Aunque Tu Veas Todo Lo Contrario Yo Sé Que Hay Gente Que A Lo Llegó Con Su Mente Diciendo Que Dios Va Ser Cómo Será Esto Pastor Yo Sé Un Testimonio Y Tengo Algunos Pero De Este No Pero Yo Quiero Que Se Conecte Esto En Tu Mente Y En Tu Espíritu De Lo Que Estás Atravesando Hoy También Vas A Testificar Del Diagnóstico Que Te Hicieron Hace Unos Días Vas A Testificar Alguien Por favor De Gloria a Dios De La Noticia Que Recibiste Vas A Testificar Por Qué Porque Dios Es Un Dios Que Cambia Los Escenarios Porque Un Dios Que Le Dice El Profeta Vuelve A La Casa De Mi Hijo Y Dile Que Hay Un Cambio De Escenario Alguien Da Gloria A Dios Y Eso Se Convertirá En El Testimonio Para Adorar A Dios Y Para Honrar Lo Que Siempre Ha Hecho Con Nosotros Bendecirnos Prosperarnos Ayudarnos De la Misma Manera Que Esta Palabra Fue Sobre Sequías Hay Una Palabra De Cambio Para Ti En Esta Mañana Hay Una Palabra Que Tú Cargas Tú Que Estás En Tu Casa Que Estás Escuchando A Través De La Radio Hay Una Palabra De Cambio En Tu Familia Tu Cargas Una Palabra Que Está Destinada A Cambiar Familia Matrimonio A Cambiar Ciudades A Cambiar País Quien Diría Hace 18 Años Atrás El Milagro Que Hemos Experimentado En Esta Casa Con Nuestro Apóstol Se Convertiría En Uno De Los Testimonios Más Impresionantes De Este Último Tiempo Muchos Dijeron No Va A Poder Muchos Dijeron De Los Que Vivieron Esa Temporada En La Casa Escucharon Decir A Otras Personas No Sé Si Dios Va Hacer Algo No Sé Cómo Lo Hacer Y Si Dios Hace Algo Quizás Algo Dijeron No No Estará Como Siempre No Estará Como Antes Pero Para La Gloria Del Señor 18 Años Después Alguien Levanta Su Mano 18 Años Después Se Ha Convertido En Un Testimonio No Solamente Para Puerto Rico Sino Para Las Naciones De Entender Que Dios Sigue Siendo Dios De Entender Que Dios Está Tan Poderoso Que Es Capaz De Levantar Aleluya Entre Los Muertos A Alguien Hay Una Palabra De Cambio Sobre Ti Alguien En El Planeta Está Esperando Tu Palabra Alguien Está Esperando Tus Testimonios Alguien Sabe Que Tú Cargas Con Algo Que Dios Hizo Y Que Sería Muy Efectivo Que Tu Testimonio Tú Lo Pudieras Llevar Antes De Lo Que Leímos En El Capítulo 12 Obviamente El 11 Está Hablando De La Muerte De Lázaro Lázaro Se Enfermó Las Hermanas Enviaron A Buscar A Jesús Eso Lo Dice Todo El Capítulo 11 Del Evangelio De Juan Se Menciona La Enfermedad Se Menciona La Muerte De Lázaro Dice Que Llegó Cristo Donde Ya Estaban Después De Unos Días Que Había Un Plan Muy Orquestrado Por Dios Y Por El Trono De La Gracia Llegó Donde La Familia Hubo Ciertos Reclamos De Parte De Sus Hermanas En Definitiva Verso 38 Dice Que Jesús Conmovido Otra Vez Dice Que Fue Al Sepulcro Donde Lázaro Llevaba Unos Días Muerto Y Dice Que Le Pidió A Los Judíos Que Sacaran La Piedra Ahí Está Le Dijo Jesús Quiten La Piedra Y Marta La Hermana De Que Había Muerto Dios Señor Y De Ya Porque Es De Cuatro Días Bueno Resumo Porque Voy a Entrar El Capítulo 12 En Ese 11 Está La Muerte Pero También Está La Resurrección Cristo Colocó Una Responsabilidad Sobre Los Judíos Si Ustedes Quitan La Piedra Yo Voy Hacer El Milagro La Pregunta Sería Podía Hacer Cristo El Milagro Con Todo Y Piedra Podía Cristo Decir Lázaro Ven Fuera Con Todo Y Piedra No Escucho Bien Si Seguro Seguro No Me Oye Estoy Gritando Seguro Que Si Pero Dios Nos Quería Enseñar Como Siempre En La Palabra Eso No Está Ahí Por Estar Es Que Hay Momentos En Que Dios Va Tomar Su Posición Y Va A Decir Hasta Que Tú No Hagas Tu Parte Me Imposibilita A mí De Hacer La Mía Hay Momentos Que Tú Has Estado Esperando Que Dios Haga Algo Y Dios Esperando Por Ti Que Tú Haga Algo Aleluya Hay Momentos Que Tú Quieres Que Dios Opere Algo En Tu Vida Y Dios Lo Que Quiere Que Tú Que Tú Comience Aleluya Alguien Dígame Que Tú Comiences Y Tome La Primera Yo Sé Que Tú Crees Yo Sé Que Tú Estás Creyendo Pero Hay Algo Que Dios Está Diciendo Vamos Quita La Piedra Yo Necesito Yo Necesito Yo Tengo El Poder Para Hacerlo Yo Tengo El Poder De La Resurrección Pero Alguien Tiene Que Quita La Piedra La Piedra Puede Ser Lo Que Usted Se Imagine La Cuestión Es Quitarla Y Permitirle Al Dios De La Eternidad Que Produzca El Milagro Alguien Lo Recibe En Esta Mañana Hoy Quitamos Cualquier Piedra Hoy Quitamos Cualquier Obtáculo Y Decimos Señor Aquí Estamos Resucita Lo Lázaro Ven Fuera Y Usted Sabe Todo Salió Le Quitaron Las Vendas Pero Llegó El Capítulo 12 Que Es El Que Yo Hice Referencia Dios Hizo El Milagro Con Lázaro Dios Lo Resucitó Cristo Lo Resucitó El Espíritu Santo El Poder De Dios Y De Momento El Capítulo 12 Comienza Con Algo Extraordinario Y Es Que Ya Estando Lázaro En Vida Dice Que Deme el Verso 2 Deme el Verso 2 Mire Lo Que Hice Ahí Que Hicieron Una Cena Vean Uno Primero Ok Seis Días Antes De La Pascua Vino Jesús Betania Donde Estaba Lázaro Diga Conmigo El Que Había Muerto Esto Es Muy Importante Si Yo Logro Con Estar En Tu Corazón El Que Diga El Que Había Muerto O El Que Había Estado Muerto Ese Que Había Estado Muerto Ahora La Biblia Dice Que Cristo Hice Un Milagro Ese Es El Verso Uno Diga Fue En El Verso Uno Y En El Verso Dos Comienza A Detallar Lo Que Estaba Haciendo El Que Había Estado Muerto Dice Que Lázaro Estaba En La Mesa Con Cristo Siendo Servido De Una Exquisita Estar A Tu Mente Y A Tu Espíritu En Esta Hora Que Pueden Haber Capítulos 11 En Tu Vida Donde La Gente Te Dio Que Te Fatigaste Donde La Gente Te Vio Que No Te Podían Levantar Creo Que Alguien Lo Está Entendiendo Podrían Haber Capítulos 11 En Tu Vida Que La Gente Te Te Dio Por Muerto Pero Vendrá Un Capítulo Capítulo 11 Es El Momento Como Que Ya No Hay Nada Más Que Hacer Alguien Ha Pasado Por Eso Tú Dices No Yo No Entiendo Qué Hacer No Sé Cómo Hacerlo Es Exactamente El Momento Que La Situación Te Golpea Tan Fuerte Que Te Saca Casi De Carrera Te Pone Desbalanceado Espiritualmente Y Quizá En Medio De Nosotros En Medio De Que Están Tirar La Toalla Abandonar El Ministerio Nos Sentimos Agotados Yo Creo Que Pudiera Haber Momentos Tan Complicados Y Difíciles En Nuestra Vida Que El Infierno Se Ha Levantado Al Enemigo Te Ha Atacado Tanto Te Ha Atacado Con Tanta Furia Con Tanto Enojo Que Usted Sepa Que El Infierno Te Odia El Infierno Te Odia ¿Sabe Por Que Te Odia Porque Tú Eres El Reflejo De Dios Aquí En La Tierra El Infierno Quiere Que Lo Que Dios Hizo Contigo A Ti Se Te Olvide Pero Hoy Yo Se Quiero Recordar A Alguien Tú No Te Puedes Olvidar De Donde Dios Te Sacó Aquí Hay Gente Que Dios Nos Sacó De La Droga Aquí Hay Gente Que Drogas Que Estén Ahora Limpios En El Nombre del Señor Uno Por Aquí Pastor Levántese Levántese Que Usted Nos Dime Un Abrazo Ahorita Que Eso Vale oro Vamos Por Favor Alguien Da Gloria A Dios Quedate En Pie Otro Más Ponte Julio Hijo Alguien Más Alguien Más Alguien Más Vamos Levántese Levántese Que Dios Lo Haya Sacado De Conmigo Lo Hizo Contigo Yo Sé Que Hay Más Gente Que Usted Estaba Esclavizado En La Droga En El Alcor Y Cristo Dijo Ahora Me Toca A Mí Venga Tengo Un Minuto Para Esto Venga 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 Yo Creo Que Las Naciones Sepan Que Hay Un Dios Que Nos Libertas De Las Drogas Yo Quiero Que La Nación Sepa Que En Esta Casa Todos Los Que Han Vivido En Esta Vida Son Bienvenidos Porque Aquí Le Damos Libertad Vamos Venga 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 Alguien Da Un Aplauso A Dios Volteese Volteese Que Las Naciones Conozcan Usted Está Testificando Ahora Tu Testimonio Está Yendo A Las Naciones Te Están Viendo En Panamá Te Están Viendo En Argentina Están Viendo Estados Unidos Oígame Esta Gente Cristo Los Sacó De La Profundidad De La Droga Vamos Aplauden El Vamos A Desapraz Más Fuerte Ellos Tienen Un Testimonio Ellos Tienen Un Testimonio Gloria a Dios Gloria a Dios 5 Aquí 5 5 5 5 5 Testimonio Testimonio Testifiquen 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 Sotarraba Caras Testifiquen Oh my God Testifiquen Dios mío Que es esto Testifiquen Testifiquen Vamos Alguien De Gloria A Dios No Yo Creo Que Usted Puede Adorar A Dios Más Grande Más Fuerte Esto Lo Hizo Dios Y Ese Testimonio Nadie Lo Pueda Arrancar Anel Pastor José Nadie Lo Pueda Arrancar Julio Nadie Lo Pueda Arrancar Tomen Su Asiento Ese Es Tu Testimonio Habrán Algunos Diciendo Que No Llame Que No Llame Los Que No Llame Que Llame Que No Llame Que Nadie Se Entere Se Va A Enterar El Mundo Hoy Se Va A Enterar Las Naciones De Donde Dios Te Sacó No Es Para Exibirte A Ti Es Para Exibir Que Dios Tiene Misericordia Es Para Exibir La Gloria De Dios Es Para Exibir Que El Poder De Dios Todavía Este Evidente Es Para Exibir Que Lo Que Dios Hizo Contigo Lo Hace Con Tus Hijo Lo Hace Con Tu Compañero De Trabajo Puerto Rico Le Servimos A Un Dios Que Cambia Esto Va A Ser En Dos Minutos Matrimonios Que Llegaron Destrozados Las Manos Del Señor Y Dios Restauró Arranque Arranque Venga 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 Rápido Venga 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 Tengo Minutos Y Doce Segundos Matrimonios Que Llegaron Destruidos Y Que Cristo Los Libertó Ay 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 Mis Hijo Vamos Alguien Tiene Que Da Gloria A Dios Alguien No Creyó Pero Dios Dijo Yo Lo Voy A Hacer Ay Yo Siento La Gloria Del Señor Vamos Vamos Levántate Alguien Levántate Le Bendigo Le Bendigo Nadie Le Dio Esperanza Aquí Deben Haber Hay 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 Venga Usted Pasó Por Una Crisis Dios Dijo Ahora Me Toca A Mí Lo Que Era Difícil Para Tu Vida Se Convirtió Hoy En Tu Testimonio Vamos Le Espero Le Espero Le Espero Le Espero Le Espero Venga Venga Yo Sé Que Hay Má Gente Venga Venga Usted Está Testificando A Las Naciones Hoy Usted Está Diciendo Hay Un Testimonio Recuerda El Tiempo Difícil A Recuerda Cuando Nadie Te Daba Esperanza Yo Te Recuerda Cuando Nadie Decía Que Iba A Poder Salir Y Dios Dijo Va A Ser Un Testimonio Lo Voy A Hacer Aleluya Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Que Familia Bella Gilberto Te Bendigo Mis Hermanos Les Bendigo Jonathan En El Nombre del Señor Mis Hermanos Queridos Les Amo Que Bueno Saber Que Dios Los Restauró Que Bueno Saber Que Hay Un Testimonio Que Usted Descarga Y Sabe Que Con Eso Nadie Puede Pelear El Infierno Te Quitó Demasiado Pero No Te Puede Quitar La Restauración Que Dios Está Haciendo Pienso Que Alguien Debe Dar Gloria A Dios El Infierno Te Quitó Hasta La Esperanza Pero Hoy Hay Un Testimonio Que Dios Está Provocando El Infierno Te Quitó Te Quitó La Alegría Te Quitó La Paz Te Quitó Todo Pero Dios Dice Hoy Construye Un Testimonio A Las Naciones Sotarroco Torobosay Recibe El Testimonio De Alguien De Gloria A Dios Por Favor Recibe El Testimonio De Vida Recibe El Testimonio De Vida Recibe El Testimonio De Vida Alguien Que Aplauda El Señor Recibe Ahora Vamos a darle un aplauso al Señor Permítame hacer esto de parte del Espíritu de Dios Te Quitó Las Esperanzas Te Quitó La Familia Te Quitó El Deseo De Vivir Pero Hoy Dios Te Lo Devuelve Dios Te Lo Devuelve Dios Coloca Un Testimonio Milagro Ya mostró Milagro Milagro De Restauración Ya mostró Milagro De Restauración Milagro De Liberación Ya mostró Milagro De Liberación Vamos a darle un aplauso al Señor Por favor si puede Vaya su asiento Observe Observe Mira lo que ha hecho Dios con estos matrimonios Observe los milagros Dios te dio una esperanza Dios te dio algo que tú cargas A lo mejor no tienes el micrófono Pero cuenta con un testimonio A lo mejor no tienes la exposición Pero cuenta con lo que Dios hizo en tu vida Por eso es que el infierno te Lo que quiere destruirte Por eso es que cuando Lázaro está en la mesa Recuerda Que va a haber capítulo 11 Donde tú crees que todo ya Pero va a llegar al punto Al momento Lo que dijo el salmista Yo voy a preparar una mesa Voy a preparar una mesa Quien lo entendió por aquí Voy a preparar una mesa A un delante de tus enemigos y angustiadores Y ellos verán Que estuviste muerto Pero yo te di vida Alguien que vamos Levanten su mano Yo sé que usted y yo Estuvimos muertos espiritualmente Pero hoy cargamos una promesa de Dios Hoy cargamos una palabra de Dios Hoy cargamos una Diga conmigo mi testimonio Vamos dígalo fuerte Diga mi testimonio Cambiará generaciones Momentos que han llegado Muy complicado a la iglesia Tú piensas que no vas a resistir Eso mismo pensamos hace tres meses Eso mismo pensaste en María ¿Cuántos en María? En el huracán No se nos trastornó la mente No Dime a rayos ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tu casa deshecha Y tu pertenencia Te quedaste sin trabajo Te quedaste sin finanzas Te quedaste sin esperanza Y tú pensaste igual que yo Que los puertorriqueños No nos podíamos volver A estar en una condición Mejor Entonces parece que en esos momentos Se nos olvidó la palabra De que la gloria postrera Siempre va a sobrepasar La primera ¿Alguien entiende eso? Y se nos olvidó Porque una de las cualidades Una de las características Que ocurre en nosotros Es que en los momentos complicados Nuestra mente se nos nubla No podemos entender No podemos entender Que contamos con un Dios Que Él es poderoso gigante Esto se lo digo A los que están aquí en la casa Se lo digo a los que están mirando por ZNI Se lo digo a los que están Escuchando por radio A veces pensamos Que Dios no es capaz De hacer algo grande Tú piensas que Que Dios fue capaz De hacer lo que hizo Pero de lo que estás viviendo hoy Tú dices no Es que es muy complicado pastor Es que es muy difícil Es que he visto pocas veces Ocurrir esto Pues yo vengo a decirte En esta mañana Bajo la autoridad de Dios Y del Espíritu Santo Lo que estás viviendo hoy Toma nota Vas a testificar Dios te va a sacar Pregúntale a José Pregúntale a José Si cuando estaba en la cisterna También dijo lo mismo Pregúntale a los tres jóvenes hebreos Si dentro del horno del fuego No pensaron lo mismo Pregúntale a Daniel Si no pensó lo mismo Pregúntale a Job Si no pensó lo mismo Y todos están testificando Todos decimos algo Dios hizo Si Dios los hizo con ellos Tú tendrás tu testimonio ¡Sontimonio! Recuerdo cuando Es uno de mis peores momentos Mi mamá cayó enferma Entonces la que había orado tanto por mí Para yo restaurarme De momento Los médicos nos dicen Tiene Bueno trabajen con la situación Porque tiene un cáncer Que está Yo quería saber Si ustedes están al día En esto Por todo el cuerpo Yo recuerdo llegar No le servía a Dios En aquel momento Cuando yo Antes de que Mi mamá fuera A ser intervenida Porque había solamente Una posibilidad De que algo ocurriera Y la ciencia Nos advirtió Desde antes Vamos a hacer esto Pero no garantizamos nada Nos dijeron Es posible Que lo que hagamos Se empeore Pero lo único Que puede hacer Usted decide O hacen esto O hacemos esto O no hacemos nada Mi papá decidió Le hicieron intervención Yo recuerdo Esa mañana Allí parado Desconectado de Dios Pero todavía Creían Que él podía hacer algo Y a veces Tú piensas Que Tú ves tu familia Muy lejos de Dios Mire Hay una semilla Que usted colocó En ese corazón Hay un culto Que vino Que escuchó Una palabra Que lo tiene en la mente Ahí todos los días Recordando Hay un salmo Que se sabe Un versículo Hay una palabra Hay una acción Quizás te vio orando Por los alimentos Y está diciendo Wow Mami o papi En medio de tantos problemas Y mira Le dan gracias al Señor Hay algo Que el espíritu Conectó Y que Dios Está haciendo algo A lo mejor Tú y yo lo vemos tarde Lo vemos lejos Pero no No te desespere Se está convirtiendo Todo Todo se está acomodando Todo se está conectando Y de momento Eso es lo que va a ocurrir Te van a llamar Papi Yo no sé Lo que me pasó Yo no sé La persona Que me habló Pero alguien Me dijo Las palabras Que tú me vienes Diciendo Hace cuatro Alguien recibe Esa palabra De repente Tu matrimonio Tú pensabas Que no se podía Levantar Yo te presenté Aquí unos matrimonios Que en medio De la desesperación Dios hizo algo Y le hemos creído A Dios Yo creo que Alguien hoy Va a entender Lo va a internalizar Vas a caminar En esa palabra Lo que tú Estás viviendo hoy No te va a matar No te va a destruir Lo que tú Estás viviendo hoy Va a glorificar La Padre Celestial Lo que tú Estás viviendo hoy Te va a posicionar Donde Dios dijo La tristeza tuya hoy El llanto tuyo hoy Las lágrimas tuyas hoy Se están convirtiendo En una historia Que alguien La va a recibir Por eso no te rinda No te quite Por eso el infierno Te odia Por eso no No has tirado La toalla Por eso es que En medio de la desesperación Has pensado Que complicado Que difícil Que triste El escenario Como todo Está en contra El enemigo Se ha levantado Como río Pero el Espíritu Siempre va a levantar Una bandera Sobre ti Quizás hoy Estás viviendo Un tiempo Con mucha oposición Con mucha presión La oposición Está sobre ti Quizás hoy Estás viviendo Inestabilidad En alguna parte De tu vida Quizás la pérdida De un familiar Te tiene un poquito Una tristeza aguda Quizás un divorcio Tocó la fibra Mágíntima De tu corazón La empresa Que Dios te dio Quizás no llegó Al nivel Que tú esperabas La tragedia Que viviste Después de una infidelidad Etapas Capítulos Que no has podido Finalizar Has preferido Mantenerlos En el lugar De olvido Has preferido Llevarlo En un lugar De tu interior Que lo tienes guardado Pero de momento El pensamiento Te castiga Te oprime Y a veces No sabes Cómo levantarte Y a veces Ves a los demás Sonreír Y tú no sonríes Y a veces Entiendes Que vas a A vivir Lo que te queda De tu vida De esa manera En medio De tu llanto Cristo va a aparecer Y no solamente Va a aparecer Ya está a tu lado Yo sé Que tu comienzo Fue difícil Y yo creo Que mientras Yo diga esto Hay gente Que va A comenzar A recordar Uno de los Peores Escenarios En su vida Tu comienzo Fue difícil Tu comienzo Fue fuerte Pero tu comienzo No se quedó En ese momento Terminará En una manera Gloriosa Alguien debe Recibir Esa palabra Tu testimonio Se está diseñando En el cielo Para bendecir A otros Estás viviendo Solo la antesala De un testimonio Que va a evidenciar El poder De Dios Sobre tu vida Te ha intentado Destruir el infierno La crisis La enfermedad La crisis Familiar Te ha tratado De arropar La crisis En tu finanza Te ha tratado De cegar Las situaciones Con tus hijos Te quieren confundir Ya lo dije El huracán María Dorian El temblor Nada ha podido Destruirte Nada ha podido Quebrantar Lo que Dios Dijo Desde la eternidad Nada ha podido Terminar Con lo que Dios Comenzó Hoy alguien Tiene que saber Y entender Aquí en la escena Antigua En su casa A través de las radios A través del canal CTNI De las emisoras Si alguien Te despreció Si alguien Te empujó Si alguien Te desechó Si alguien Te humilló Quiero que alguien Pueda entender Y recibir Esta palabra Estás a punto De escribir Una nueva Historia De testimonio Que alcanzará Tantas Alguien da gloria A Dios A tantas vidas Que libertará Los pensamientos Le darás alegría A los que están Tristes Podrán bailar Los que están Desanimados Alguien levanta Su mano En esta hora Y entiende Que se está escribiendo Un testimonio De ti Si alguien No creyó En ti Comenzará A creer En ti Si alguien No te había Notado Te comenzará A notar Si alguien Te puso El pie Estoy hablando De una forma Metafórica Va a poder Entender Que te sentarás A ser servido Con el maestro En la mesa Alguien Alguien Va a tener Que entender En esta mañana Tarde Estás por entrar A un tiempo De testimonio Impresionante A los tímidos Que no se atreven Quizás Decirlo Dios te va A empoderar Te va a dar De nuevo Te va a dar La fuerza Te va a dar La palabra Para testificar Otros Van a tener Que entender El Dios Que tú y yo Le hemos servido Por tanto tiempo Que nos sacó De las profundidades Del infierno Yo creo Que Dios Va a acelerar Mucha gente En esta hora Yo creo Que como dije Y lo repito Porque lo quiero Reafirmar Personas que no Sabían de ti Van a comenzar A escuchar Tu testimonio Para darle Gloria a Dios Yo creo Que Dios Está preparando Una generación Para ser parte De los que Nos levantamos Y nos convertiremos En la amenaza De aquello Que te intentó Destruir Todo lo que Te intentó Destruir Ay yo creo Que hay manos Aquí Te voy al 20 segundos Para que piense Todo lo que Te intentó Destruir Los momentos Más complicados En tu vida Los momentos Que se te fue La respiración Los momentos Que tú pensaste Que no ibas A poderlo sobrepasar Todo lo que Te intentó Destruir Tú te has dado cuenta Meses después Semanas después Años después Que aquello Que intentó Destruirte Te hizo más fuerte Que aquello Que te intentó Destruirte Te dio una manera Diferente De mirar De obrar De accionar Aquello que intentó Destruirte Donde está la gente Que siguen Adelante En medio de una crisis Que siguen adelante Porque entendemos Firmemente Donde está la mano Que se levante Entendemos Firmemente Que lo que Estamos viviendo Hoy Será para glorificar A Dios Que nada Te detenga Tu crisis De hoy Alguien va a entender Que tu Dios Te levantó Tu crisis Del momento Alguien va a poder Entender Que Dios Te sacó A alguien Le voy a testificar A alguien Le voy a profetizar En esta hora Tu diagnóstico Que te dieron Hace dos días Dios lo va a convertir En tu mayor Testimonio Vamos si puede Aplaudirme fuerte Se lo voy a agradecer Un capítulo 11 De enfermedad y muerte Pero un capítulo 12 De evidencia De lo que Dios Era capaz de hacer El que estuvo muerto Ahora está sentado En la misma mesa Con el maestro Hay mesas Que están siendo preparadas Para que tu te sientes Hay lugares Que Dios Está diseñando Para que tu camines Por ellos Hay personas Que Dios Va a conectar Para que tu le des Tu testimonio Ellos han escuchado Otros testimonios Pero el tuyo Los va a impactar De como pudiste Levantarte En medio de la crisis Personas que como Algunos de nosotros Te dejaron Pero hablo de una forma Espiritual Te dejaron por muerto Gente que te abandonó En medio de tu crisis Gente que te abandonó En medio de tu crisis De fe Gente que la última vez Que te vieron Aleluya Te vieron angustiado Te vieron desesperado Te vieron nervioso Te vieron que tu no sabías Coordinar tus pensamientos La última vez Que algunos te vieron Te vieron con la presión alta Tu no sabías Ni hacia donde iba Tenías altos niveles De ansiedad Una incertidumbre Que te estaba abrazando Estabas a punto De la depresión Te dejaron por muerto En la cisterna Pero tendrán que prepararse A verte en el palacio Vamos alguien que los reciba Y diga amen a eso Te dieron por muerto En la cisterna Pero Dios dijo De ahí te saco Y te llevo al lugar Que te prometí La última vez Que te vieron Te vieron a punto De ser devorado Por los leones La última vez Que te vieron Estabas a punto De que el fuego Te consumiera La última vez Que te vieron Te vieron sin fuerza Pero se están preparando Cuando salgas de este lugar Cuando llegues mañana A tu trabajo Te verán que te levantaste De nuevo Te verán próspero En el Señor Te verán que Dios Te capacitó Alguien que recibe Esa palabra Te puso Hay gente que Dios Nos puso hasta lindos La pastora Victoria Siempre me dice Ese es tu mayor testimonio Ahora tienes un testimonio Para ayudar a otros Tú te has preguntado Por qué A veces Tú has pasado Por cosas Que realmente Tú no debiste Haber pasado Tú sabes Es la La puertorriqueñidad Echa esencia Diciendo Pero por qué a mí Si yo te sirvo Señor Pero por qué Si aquel Si el otro El otro ahora menos Yo clamo a ti Yo te alabo Oye Pero tú no te has puesto A pensar que Lo que has pasado Simplemente Es una respuesta Para que cuando Los que te estamos Servando Que han hecho Sus pronósticos No se va a levantar Dicen No, no, no Dicen No, no No, pastor José Nunca va a salir De la droga No, no, no Digo antes Ya es pastor Así que No, no Pastor Edgar Eso es broma Usted no, no, no No te va a poder levantar Ahora mira Esto es para la gente grande Y en el nombre del Señor Y todo el mundo Observándote Y todo el mundo Te vieron las rodillas Peladas espiritualmente Te vieron que te caíste Te vieron Algunos obviamente te levantaron Pero para eso está la iglesia Alguien te llamé La iglesia está para levantar Para restaurar Pero hay otros Que han sido tu enemigo Y el infierno Se ha lanzado contra ti Porque tú no quieres Que tú te recuperes No quieres que tú te levantes Y hay gente observándote Y Dios está diciendo Obsérvalo bien Que en algunos días Va a dar Va a dar un virazón Obsérvalo Alguien vamos Alguien lo entiende por acá En algunos días Va a dar un virazón Yo quiero ver gente Que de momento Tú entendías Que no iba a salir Y Dios dijo Hay un virazón Hay algo que está pasando Veo manos por aquí Que dice pastor Yo estaba a punto De derrumbarme Pero algo Dios hizo En algún momento Ni cuenta me di Fue un de repente Y Dios lo hizo Veo gente por acá Que dice pastor De momento yo pensaba Que era mi final Nadie me daba esperanza Todo el mundo Me estaba salvando Todo el mundo Me estaba salvando Y de repente Dios me levantó Y de repente Dios me restauró Y de repente Dios me dijo Te respondo Resplandeciente Tu rostro Yo declaro En el nombre de Jesús Que aquí hay vidas En esta hora Que de repente Te dijeron No hay esperanza Es tu final A alguien le estoy diciendo A alguien con sus manos arriba Le estoy profetizando Te vas a levantar Te vas a levantar Más fuerte No va a haber infierno Que te pueda derrumbar No va a haber infierno Que te pueda derrumbar No No va a haber infierno Hoy Se concreta Un testimonio Para ti Vamos Alguien da un grito De gloria Alguien da un grito De gloria Vamos Alguien da un grito Alguien da un grito De gloria No es tu final 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 No es tu Dale, dale No es tu final No es tu final Profetizo 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 Hoy se levanta Una generación Vamos Venga Y diga Señor Hoy se construye Un nuevo Testimonio Así peleo Mis batallas Vamos Alguien que lo pueda Declarar Así peleo Mis batallas Un nuevo Testimonio Se levanta Hoy Un nuevo Testimonio Se diseña Hoy Algo Dios Está Haciendo Algo Dios Está Haciendo Algo Dios Está Haciendo Algo Dios Está Algo Está Haciendo Tu Testimonio Así peleo Mis batallas Póngase en pie Póngase en pie Así peleo Mis batallas Así peleo Mis batallas Así peleo Mis batallas Pelea tu batalla Así peleo Mis batallas Nuevo Testimonio Se levanta Estó Haciendo Se levanta De ti Aunque vea que estoy rodeada, que estoy rodeada de ti Aunque vea que estoy rodeada, que estoy rodeada de ti Nuevo testimonio, nuevo testimonio, nuevo testimonio, vamos ya lo que se está rompiendo, ya lo que se está rompiendo Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti, aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Nuevo testimonio, nuevo testimonio, nuevo testimonio, nuevo testimonio Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Ahí donde estás en tu casa, en tu automóvil Así peleo mis batallas, aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Vamos prepárate que vamos a batallar, vamos a batallar, vamos Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Ay yo quiero manchar, yo quiero manchar el batallar Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Vamos alguien que lo haga con nosotros Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Se rompe, se rompe, se rompe Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Aunque vea que soy rodeado, que soy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Vamos pelea tu batalla Así peleo mis batallas El infierno se ha levantado Así peleo mis batallas Pero el Dios que está con nosotros es más grande Así peleo mis batallas El Dios que está con nosotros es más grande Así peleo mis batallas El Dios que está con nosotros es más grande Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Escuche bien, escuche. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Yo quiero llamar a los que están en el estado. Hay gente que nos está mirando todavía, 787, 730, 588. Iglesia de la senda antigua, apóstoles Juan de Arrona, Pablo Ezeo. Yo sé que la palabra te ha tocado. Yo sé que hoy se está escribiendo un nuevo testimonio. La gente creyó que la tragedia no permitiría que te levantaras. La gente creyó que la situación con tus hijos no te iba a permitir que te levantaras. Y hoy Dios te está diciendo, el cielo está escribiendo una nueva historia. Hay un testimonio que Dios está conectando en ti. Alguien da gloria a Dios, por favor. Hay un testimonio que las naciones lo tienen que escuchar. Y en el nombre de sus llamas, 787, 730, 588, hoy comienza ese testimonio entregando tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Reconcíliate con Cristo. Lo que Él hizo una vez, lo vuelve a hacer. Los que están aquí, habrá alguien, habrá alguien en medio nuestro que diga, Pastor, hoy yo me quiero reconciliar con el Señor. Hoy yo quiero dar mi vida a Cristo. Hoy yo quiero comenzar a escribir ese nuevo testimonio. Habrá gente, habrá gente, al lado suyo debe haber alguien que quiere escribir una nueva página en su capítulo. Hay gente que se cansó de vivir como han vivido. Hay gente que se cansó de vivir en depresión. Hay gente que se ha cansado de vivir con altos niveles de ansiedad. Hay gente que se ha cansado y está diciendo, hoy yo doy mi vida a Cristo. Alguien le da un aplauso. Vamos, denle un aplauso. Por favor, alégrese, alégrese. Alégrese, alégrese, alégrese. Alguien más, alguien más. Venga, venga. Venga, le vamos a esperar. Venga, aquí hay una iglesia. Que está diciendo, te vamos a orar por ti. Te vamos a levantar en el nombre del Señor. Peleo mis batallas. Vamos, peleo mis batallas. Venga y acepta a Cristo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. ¡Venga, Cristo! Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Cristo viene Cuando vea que soy rodeado Estoy rodeado de ti Cristo, Cristo, Cristo Vamos dígalo Alguien que lo declare Alguien que lo declare Nombre que sobre todo nombre Nombre que sobre todo nombre Nombre que sobre todo nombre Algo se rompe Algo se rompe Algo viene a liberación Algo se liberta Tu mente es libre Tu mente es libre Recibe Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Cristo, Cristo Alguien da un grito de victoria Estoy rodeado de ti Vamos aquí está el Señor Aquí está el Señor Aunque vea que soy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que soy rodeado Pase los enfermos Pase los enfermos Pase los enfermos Venga los enfermos Venga los enfermos Hay una unción poderosa Hay una unción Venga, venga, venga Venga los enfermos, cualquier enfermedad, venga al altar. Hay una unción de sanidad. Hay una unción de sanidad. Así peleó mis batallas, así peleó mis batallas, así peleó mis batallas. Así peleó mis batallas, así peleó mis batallas, así peleó mis batallas. Así peleó mis batallas, así peleó mis batallas. Vamos a seguir adorando al Señor. Dios me lo... Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada de ti. Así peleó mis batallas, así peleó mis batallas. Así peleó mis batallas. Vamos, alguien tiene que decirlo. Así peleó mis batallas. Ah, yo necesito un pueblo que se active, que se active, que se active. Que se active, que se active, que se active, que se active. Así peleó mis batallas. 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 Nuevo testimonio Nuevo testimonio Nuevo testimonio Nuevo testimonio Vamos, declárenlo, declárenlo Ahora mismo Todo el escenario está para un nuevo testimonio Me habla el Señor, me dice en los próximos nueve días En los próximos nueve días, verás Nueve días, cuéntalo a partir de hoy El escenario está Está el escenario Será mi mano, verás que soy yo, dice el Señor Recibe más de Dios Nuevo testimonio, nuevo testimonio Vamos, alguien tiene que agradecerle al Señor en esta hora Recibe más de Dios, más de Dios, más de Dios Más de Dios Verás como abro camino en el desierto Río en la soledad Verás lo que pensaste que era soledad, no fue soledad Fue para llevarte un encuentro conmigo, dice el Señor Recibe ahora más de Dios Hoy todo se forma, se diseña para un nuevo testimonio Todo, todo se está formando para un nuevo testimonio La gente escuchará Te vieron, te vieron entrar La gente te vio entrar En el foso de los leones Te dieron por muerta Pero te van a ver salir Y saldrá sin daño Hay dos palabras que te voy a mencionar Que te van a hacer sentido a ti Quizá a nadie, pero a ti sí Las mencioné dos veces en la prédica Presión Y opresión Porque hay veces que la presión Llega a la opresión Y no nos permite avanzar Me dice el Señor Dile a mi hija Que todo lo que has sentido En estos últimos Cinco días Hay unas cosas en tu cuerpo Que estás sintiendo Dice el Señor El testimonio será tan intenso El milagro será tan poderoso Que aquellos que pensaron Y pronosticaron Que no podrías salir Ellos mismos se van a encargar De prepararte la mesa Te sentarás en la mesa Doble porción Activo sobre ti ahora Recibe ahora Doble porción Doble porción Doble porción Doble porción Doble porción Doble porción Otras lenguas Otras lenguas Recibe ahora Es que en nombre de Jesús Llama a sanidad 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 Llamo a sanidad Llamo a sanidad Llamo a sanidad Todo diagnóstico Revocamos, 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 revocamos Recibe ahora Padre que el nombre de Dios Bendice la vida de mis hijas Que tu unción Tanta gente que estas rodillas Cargaron Yo te reveché Recibe ahora Descanso Vamos, dígalo, dígalo, dígalo Dígalo y terminamos Dígalo y terminamos Dígalo y terminamos Dígalo y terminamos Dígalo y terminamos, dígalo, dígalo Súbelo, 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 súbelo Vamos, suuérame esa trompeta, suuérame ese saxofón Suena esa batería Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¡Alguien puede dar un grito de victoria! Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¡Ay, qué poderoso! Así peleo mis batallas Levanten sus manos, ya nos vamos a despedir A los que estuvieron ahí conectados por ZNI Por los diferentes canales, las señales Todavía tienes tiempo en algún momento Si no hoy, en la tarde 7.30, 5.8.80 Si nos están mirando en Puerto Rico Fuera de Puerto Rico Código de área 7.87 7.30, 5.8.80 Y nosotros acá con las manos levantadas Dios te dio hoy algo Hoy Dios te dijo Te dijo y te confirmó Que todo lo que estás atravesando Simplemente Es la plataforma Donde Él está construyendo Un nuevo testimonio Para que alguien sea bendecido ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Le espero mañana lunes En el culto de oración Va a estar el Ministerio de Evangelismo Nuestra hermana Olga También los caminantes ¿Wiso está por ahí? ¿Wiso? Los caminantes de mañana A partir de las 8 de la noche El miércoles Recibimos a nuestro apóstol Que vendrá con una palabra A nuestros apóstoles Poderosa el Señor No se quede nadie El próximo viernes Generación Antorcha A partir de las 7.30 Así que hay una semana Muy activa Y este sábado Este sábado Ya por las redes estarán Si tiene duda Llame a nuestras oficinas Durante la semana Así que declaro que Desde hoy En los próximos días Testimonios se comenzarán A escuchar Es tu testimonio Vamos a darle un aplauso Al Señor Declaro que Nos vamos en paz De este lugar Llegamos a nuestros hogares O a los lugares Que vayamos ahí Con toda bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y si usted lo cree Diga Y también declaro Sobre ti tu familia Que esta será La mejor semana De tu vida En el nombre de Jesús Y digo Amén Salud a su palabra Envía su palabra A la tierra Velozmente Corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello Para recibir aquello que Dios Tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños A él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Servicios los domingos 10 y 30 de la mañana Miércoles a las 7 y 30 de la noche Y viernes a las 7 y 30 de la noche Generación Antorchas La obra del Señor va creciendo A gran velocidad Y teniendo mayor alcance A nivel internacional No importa la distancia que te encuentres Tú puedes sembrar Desde el alcance de tu celular Haz tu aportación por medio de ATH móvil Diagonal Alaba 7 Generación Antorchas Te invita a Encourage 2019 Un congreso creado para darles las herramientas A esta nueva generación Noviembre 1, 2 y 3 Con nosotros Desde la República Dominicana El Pastor Ponciano Junior Cuando solo Jesús envió la palabra Multiplicó aquellos panes y peces Cuando Jesús dio gracias Despertó a Lázaro Después de 4 días de muerto Cuando solo Jesús dio gracias Él estuvo ahí Sí, Él estuvo ahí Y el salmista Abner Himley Solo confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina En concierto estará con nosotros Alwin Vázquez Ahora fuso la vida Veo diferente Y es que tú estás presente Algo pasa conmigo Comenta a la gente Y es que tú estás presente Junto a Alex Suto Ya no vivo yo Solo tú Ya no viví aquel Por el cual yo sufrí Y Zuleika Barreiro Se van a la fecha ya Info 787-730-5880 El Ministerio Déboras De la Iglesia La Senda Antigua Te invita al evento Mujer a otro nivel A celebrarse por primera vez En la ciudad de Orlando, Florida Será en el Hotel Holiday Inn Airport Del 12 al 14 de diciembre Mujer a otro nivel No te lo puedes perder Va a ser una experiencia única Con tremendas exponentes De la palabra de Dios Y adoradoras Yo te invito No te lo puedes perder Así que yo te espero En esos días Allá en Orlando No importa si estás en Estados Unidos En Puerto Rico En las naciones Estás a tiempo Para que separes tu espacio En mujer a otro nivel En la palabra La apóstol Juan Tarrolón La apóstol Yolanda Quiñones La pastora Y profeta Marisol Reyes Y en las alabanzas La salmista Noemiluz Más información 730-5880 O alaba.org Yolanda Quiñones Yolanda Quiñones Yolanda Quiñones